No me importa gastar todo mi dinero por cumplir tus caprichos No me importa dar toda mi vida por estar junto a ti No me importa que digan que soy un tonto por cumplir tus antojos No me importa saber que en mi casa nadie te quiere Solamente me importas tu y nadie más porque en ti encontré el amor Y las ganas de vivir y darte todo mi cariño No me importa gastar todo mi dinero por cumplir tus caprichos No me importa dar toda mi vida por estar junto a ti Y aunque digan que soy un tonto Pues ellos no saben que ser tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto Pues ellos no saben que ser tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto es muy feliz junto a ti No me importa gastar todo mi dinero por cumplir tus caprichos No me importa gastar todo mi dinero por cumplir tus caprichos No me importa que digan que soy un tonto por cumplir tus antojos No me importa saber que en mi casa nadie te quiere Solamente me importas tu y nadie más porque en ti encontré el amor Y las ganas de vivir y darte todo mi cariño No me importa gastar todo mi dinero por cumplir tus caprichos No me importa dar toda mi vida por estar junto a ti Y aunque digan que soy un tonto Pues ellos no saben que ser tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto Pues ellos no saben que ser tonto es muy feliz junto a ti Que importa que me digan tonto La verdad es que te quiero Y aunque digan que soy un tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto es muy feliz junto a ti Y aunque digan que soy un tonto es muy feliz junto a ti